Bueno gente de abajo de la línea, aquí seguimos recorriendo el flick Valdivia, nos encontramos con la profe Pau ¡Hola! quien viene llegando de las Europas Oye, sí, hace una semana estaba muy lejos de acá, pero extrañaba mucho la belleza de mi tierra allá No, es que Valdivia es demasiado hermosa, me encanta, así que estoy muy contenta Bienvenida a Ñuñoa del Sur Yo creo que quizás por eso me siento como en casa, puede ser, sí Y por eso me siento muy bienvenida No, y aparte porque está todo muy bacán, todo muy movido, muchas películas muy lindas ¿Cuándo llegaste? Anoche, porque tuve un show de comedia en La Bota Cervecera Que estuvo muy bueno, con más comediantes, lo pasamos muy bien La gente de acá realmente muy bacán, me recibieron muy lindo Así que agradecí a toda la gente del show Y aprovechando que vine a eso, me voy a quedar todo el fin de semana Porque es el mejor fin de semana del año ¿Y vas a disfrutar de alguna película en especial? Sí, en particular hoy día les quería invitar también a ver en general Un Buen Hombre Protagonizada por Juan Cano Y también vengo por el anime en particular ¿En VHS? Sí, yo soy una romántica y una otaku, así que me viene súper bien esa selección Y otras por ahí Bueno, y comentarle a la gente que aquí estamos en un catamarán Esta es la Happy Hour de la Asociación de Productores Independientes Audiovisuales Y vamos a compartir cervecitas, un poquito de comida A lo que vinimos, ¿no? Como que uno viene a trabajar, a ver cine, pero la verdad es que debajo de toda esa capa de cultura Hay hueveo Y a eso vinimos y el día nos acompañó muy bacán, así que me encanta Bueno, muchas gracias y te invitamos a disfrutar Gracias a ustedes, que estén bacán Chao Chao